Fiscalía General de la República Es prácticamente el financiero o uno de los financieros que manejan los fondos provenientes de la extorsión y de la venta de droga en toda esta zona de la Santa Tecla y la Libertad Hemos encontrado en este registro 161 mil dólares De estos 156 mil dólares los hemos encontrado enterrados en una caleta y el resto se han encontrado en algunas habitaciones Haciendo un total de 161 mil dólares Todavía falta que seguir verificando otra caleta en una parte de una habitación Además revisar otro cuarto Podría ser superior el monto En este caso también hemos encontrado cocaína y crack por un valor aproximado de 18 mil dólares Hemos encontrado también 686 pantalones Que creemos que es parte del negocio de esta gente aquí en los mercados de Santa Tecla Un arma, también así mismo estamos verificando en este momento una gran cantidad de información De contabilidad, de extorsiones, provenientes de extorsiones y de venta de droga en toda esta zona Esa información se tenía también en una forma encalentada, cubierta Fiscal, ¿de dónde se supone que proviene este dinero? Porque es una gran cantidad Sí, es una gran cantidad, 161 mil dólares Creemos que directamente por toda la información que tenemos y la investigación alrededor de estos sujetos Principalmente de este Carlos Ramos Mancilla Creemos que es proveniente directamente de la venta de droga y de la extorsión en toda esta zona de la Libertad y de Santa Tecla Incluso directamente en los mercados de esta zona Eso estamos verificando en este momento Creemos que sí, es de la parte de la gente que ocupa y lava el dinero por ventas en esta zona, en los mercados Precisamente estos 686 pantalones que se han encontrado es parte de eso De la operatividad de esta gente para vender o lavar el dinero producto de la extorsión y de la droga Este sujeto es, repito, uno de los que, o principalmente el que manejaba los fondos financieros de esta clica, de esta zona Y llama la atención también fiscal la contabilidad, es decir, que esta gente también está organizada Sí, precisamente, sí, sí, esta contabilidad la tenían oculta también, encalentada ahí en unos tubos de PVC O sea, oculta para, es la forma de que ellos tienen control y cubren todas sus operaciones Este sujeto, digamos, ha venido operando de hace mucho tiempo Digo, le giramos orden de captura a principio del año pasado No fue capturado en esa operación del año pasado que se hizo en esta zona Y ha quedado pendiente Tenemos investigaciones por 10 delitos por lo menos en este momento Ustedes pueden ver en esta zona prácticamente todas las casas son, digamos, sencillas A diferencia de la casa de este sujeto Que tiene otra fachada, incluso con antena y todo Y construcciones internas que no lo tienen las demás casas Creemos que ha sido un procedimiento exitoso el que hemos llevado a cabo Incautar 161 mil dólares en este momento De los cuales 156 estaban encalentados Creo que es muy positivo esta investigación Y esperamos que el monto aumente en este momento Fiscalía General de la República